¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Adán y esto es El ComoGames. Vamos a continuar con el capítulo número 5 de la Master League. El partido número 5 dentro de la Master League. Para continuar en la punta del club y también peleando la copa que estamos jugando. En este caso tenemos partido en la Liga. Y vamos dos puntos por encima del segundo. Primer partido de la Liga, capítulo 3. Muy bien. La marcha de victorias que llevamos desde el comienzo de la Liga puso el récord en nuestro alcance. Dime que seamos capaces de sumar más de tres victorias. Claro que sí. Vamos a sumar muchos, por supuesto. No sabemos otra cosa que ganar. Claro que sí, Cruyff. Muy bien, amigo mío. Vamos a demostrarle a toda la fanática de Liverpool, de mi Liverpool, que somos el mejor equipo. Vamos a ver. Nos hagan contra el Luton. Vamos a empezar partido sin estrategia, sin cambios, sin absolutamente nada. Los que hay, es lo que hay. Con eso vamos a jugar siempre. No me voy a poner a cambios de jugadores ni nada de eso. Esauna Master realmente retadora. Así que vámonos a jugar. ¡Muy bien! ¡Ah, sí! Con todos para el juego. Muy bien, muchas gracias por la primera vez que juego FIFA 20. Muy parecido al 19 que ya lo había jugado. ¡Veis que el FIFA! ¡Al pez! ¡Prevolution Soccer! ¿Qué es esto? Bueno, mientras se organizan, vamos de visitantes con nuestro uniforme de color blanquillo. Pero hoy es preparadísimo. Preparadísimo. ¡Támoslo, suyo! ¡Uy, cuidado! Vamos, vamos, vamos a quitar el balón. Como pueden ver, ya comenzamos aquí. ¡Eso, derracos! ¡Qué pues! ¡Ojo! Muy bien, están llegando muy rápido. Vamos a ver a quién se la pasó a usted. Muy bien. ¡Tome! ¡Bien, bien, bien! ¡Bolota! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No me jodas! ¡Ay, casi aprovecho ese error de esa defensa! Pero bueno, muy bien. Vamos a sacar de banda. Aquí. Vengo a usted por aquí. Perfectísimo. Venga, ahora usted por aquí. Va en el medio. Muy bien. ¡Ay, cómo usted va a adelantar! ¡Muy bien! Centro. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ay, casi le llega! Pero bueno. La violencia se metió ahí. ¡Ojo! Vamos a quitarlo, vamos a quitarlo. Bien. Cojan ahí, muy bien. Y aquí, muy bien. ¡Golazo! ¡Golazo, papá! ¡Qué pasesote! ¡De taquito! ¡De Goyo! ¡Goyo y Carlsen! ¡Qué pasesote! ¡Muy bien! ¡Golazo, golazo! ¡Lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo! ¡Ve, taquito! ¡Plaquete! ¡Qué pasesote! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Muy bien! Gracias a Goyo. ¡Gracias a Goyo! ¡Gracias a Goyo! ¡Esta jugadora de Goyo! ¡Esto es lo que yo llamo un buen comienzo! Bueno, vamos, 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 vamos. Que están cerrando un poco las posibilidades porque les toca, como les estoy presionando, le toca salir más rápido de donde está. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Muy bien, perfecto! ¡Vamos aquí arriba! ¡Tome ahí lo suyo! ¡Muy bien! ¡Ay, muy larga, muy larga, muy larga! ¡Se la paso muy larga, muy adelante! Bueno, no hay que hacer. ¡Ya vamos a recuperarnos! ¡Muy bien, perfecto! ¡Perfecto! ¡Sí, sí, sí! ¡Tome la ahí! ¡Le devuelve el taquito! ¡Ay, casi se lo hace! ¡Casi se lo hace! ¡Muy bien, Goyo! ¡Goyo! ¡Goyo figurísimo! ¡Figurísimo, Goyo! ¡Muy intenso! ¿Pose tener el balón? 55-45 ¡No importa la posición! ¡No importa los goles! ¿Pero hacer goles que tener el balón mucho rato? ¡Bien! ¡Perfecto, perfecto! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Goyo! ¡En serio! ¡Ahí este puerco! ¡Válo ahí! ¡Muy bien! ¡Van a Goyo! ¡Tope! 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 ¡No me jodas! ¡Era colocadito! ¡Era colocadito! ¡Muy bien, muy bien! Estoy llegando fácil Pero tengo que hacerlos Porque ellos también me llegan fácil O sea, si ahí podemos No, no se pudo Vamos ahí con el contragolpe Vamos por ellos ¡Muy bien! ¡Quitan el balón! ¡Eh, juez! ¡Vaya duelo! ¡Ya la tiene de nuevo! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Goyos! ¡Y la recuperan sin más! ¡Ay! ¡Casi me lo saco! ¡Casi! ¡Pero casi no vale! ¡Vengase para acá, papá! ¡Ay! ¡Se chocaron todos los tres! ¡Muy bien! ¡Eso fue una fatality! ¡Ojo! 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 ¡No! ¡Vamos a quitar el balón! ¡No me jodas! ¡Cuidado! 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 ¡Ay! ¡Ve estos berracos! ¡Qué jugado está! ¡Bien! ¡Quítale! ¡Quítale! ¡No lo dejen! ¡No lo dejen! ¡No lo dejen! ¡Defensa! ¡Ey! ¡No me jodas! ¡Arquerazo! ¡Muy bien! ¡Ojo! ¡Perfecto! ¡Contragolpe! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Siga! ¡Siga! ¡Ay! ¡Ya me la quitó! ¡Varco! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Eh! ¡Qué berraquitos! ¡No! ¡Fuera de lugar! ¡Falta! ¡Qué! Bueno, sí. Justo. Es que me di mucha pata ahí para que soltara el balón. ¡Qué pesar! O sea, ¿qué más nos dicen aquí? ¿El arquero o qué? ¡Ah, vamos! ¡Yo cabeceo! ¡Yo cabeceo más rápido! ¡Sí, señor! ¡Al arco! ¡No! ¡Me jodas! ¡Qué! ¡Cómo que cobraba eso el arquero, hombre! ¡A ese lado! ¡Es una jugada arriesgada! ¡Echo el espacio abierto! ¡Sí, le cabeceo! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Cómo se la regaló! ¡Cómo se la regaló! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Bien! ¡Sí, cuidado! ¡No me jodas! 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 Vamos, Goyo Pásala ya Muy bien, ojo Perfectísimo Ay, no le alcancé Sí, sí le alcancé Pero porque te debo el beso, hombre Ojo aquí Ojo aquí, claro ¿Qué hace el break? Ojo Excelente, qué bolota No, no alcanza Ojo aquí, vamos a quitarlo, vamos a quitarlo No lo debemos arrancar Ojo con el contragolpe Ojo con el que se voló ¿En serio? ¿Pero cómo es posible eso? Muy bien, se acabó Se acabó el primer tiempo Se acabó el primer tiempo Bien, bien, bien Uy, fue madre Con ese golazo Golazo, pero golazo que nos hicimos Señor gol Bueno, no importa Vamos por el segundo Claro, pero hay que hacerlo Hay que hacer el segundo Vamos a ir por acá Voy a ir por acá Perfecto Ay, Goyo ¿Cómo te lo comes? Bien, 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 bien He tirado al otro punto Pensé que no tenés entrada Pero Bueno, se hizo lo que se pudo McManaman Uy, McManaman Lo voy a jugar Yo en Medellín Hace muchos años Era un Mundial Sub-20 Que hubo en Colombia Ojo Muy bien Fui al estadio a Medellín Y me tocó ir a Inglaterra Y jugaba McManaman No se dice Era el mismo McManaman Pero había un McManaman Muy bien Vamos, vamos, vamos Bien, perfecto No me jodas Arquero No Bien Ush, arquero Perfecto Perfecto Arqueraso Lo saqué a tiempo Bueno Vamos con el tiro de esquina Vamos a botar esto Pero lejos Cúbrela pues, señora Solo Se lo comió solo Y la defensa Porque se fue por allá Se fueron todos Porque para todos No tengo ni idea Porque se fueron por allá No, gaba muy arriesgada Pero bueno De buenas Que no me lo hicieron Ojo Ojo Perfecto Muy bien Vamos a la punta allá Vamos al medio Muy bien aquí Valo ahí Y sale Ay, hombre No lo debemos salir No lo debemos salir A estos cuerpos Perfecto La defensa lo tuvo exactamente Donde quería Nunca le construyeron El espacio Ni le permitieron girar Ay, ves estos berracos Hombres que Corren al revés Salen a correr de espaldas Al jugador Obviamente eso no se puede Pero que le iba a pasar ahí Quítelo, quítelo, quítelo Quítelo Corre, corre, corre Muy bien Perfecto Ojo, ojo, ojo Que están todos ahí arriba Ay, creí que se lo había quitado Ay, en serio ¿Qué dominio el de esa gente? Ome Dominan muy bien No Arquero No me jodas Pero como me empatan De esta manera tan estúpida No No se podía Gol de Collins Puerco Collins No, pues no jugaba Esta jugaba Esta Nada que hacer aquí Sí Golazo Tienen muy buena Mucha más fuerza Que mis jugadores Es el problema Y qué golazo Sí Se hizo lo que se pudo No la alcanza Ah, joder Madre No, no, no Ay, ay, ay Porque la pasé por allá Vamos, vamos a quitarlo Vamos a quitarlo Vamos a quitarlo Vamos a quitarlo Pero me toca a mí Hacer el gol Ya ellos se van a relajar un poquito Y se van a devolver No creo que sigan presionando Porque ya hicieron el gol Me toca a mí A mí es que me toca empezar a presionar Una jugada con muchísimo peligro Pero cómo pasa esto Vamos, quítelo No me jodas No me jodas Centro no, centro no Muy bien Probablemente necesita ser mucho más directo ¡Ey juez! Pues no me falta Uy, pero qué trampa No me jodas No me jodas Tómbelo, tómbelo Es por abajo Parquero, saque Muy bien, perfecto No, 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 no Tengo malos cabeceadores Uy, qué bien, qué bien, qué bien Contragolpe Perfecto, perfecto, perfecto Un pase bien clavado No, me lo comí Pero Goyos ¿Cómo te lo comes? No Pues nada, el empate Me comí el empate Iba solo Mirá, mirá, mirá Es que iba solo Güey, puerco Habrá un cambio Y mientras el balón No se pone en juego No hay más que hacer Con esta modificación Se veía cansado Y con problemas Para mantener el nivel Ojo, muy bien Ay, eso que fue Qué errores Fuera lugar Fuera lugar Sí, señor Muy bien Ni yo sabía que había Fuera lugar Pero lo hubo Siquiera No, no creo Que van varias oportunidades Muy bien Golazo, papá Golazo, papá Golazo, papá Sí, señor Ea, María Qué bolota Con ese cabezazo Que hizo ese man ahí Centro Y solito Qué, qué genial Qué genial Por fin, por fin Muy bien Muy bien Pallister Que hizo su bolsillo También Muy bien Perfecto Ojo Ay, ay, ay Ojo 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 Con el contragolpe Bajen todos Eso Eso Eh, bueno Sacamos Claro que sí Uf Según medio Tranquilidad ya Muy bien No me voy a Abascarse Que te lo haces Otra vez Qué Goyos Es el El MVP Del partido Ha hecho los pases Ojalá sea con un golcito Uy, uy, uy Bien, bien, bien Quítelo, quítelo, quítelo 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 Muy bien Le tocó botarlo Perfecto Sumo una posibilidad más Sí se puede Sí se puede Venga, vale Venga, vamos Vamos a cogerlo Vamos a quitarlos aquí No lo debemos No lo debemos Ay, se me abrieron ya mucho Muy bien Ojo Ya se me abrieron mucho Eso Dejemos que se demoren bastante Muy bien Perfectísimo Con el arquero Perfecto aquí Ay, pero ¿Por qué no la descubriste A tiempo Pallister Para que sea el otro? Muy bien Bueno, no importa Vamos, vamos Vamos No 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 Ay, tiro de esquina Joder, madre En el último minuto del partido No me pueden empatar No me pueden empatar Vamos a botarla No, 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 no No me jodas Sí, señor Pura chepa Increíble Claro Atacaron Y les costó Ganar al final Y Goyos El MVP No le faltó Sino hacer el de él Se lo comió Me lo comió dos veces Ay, fue madre Bien, bien, bien Bien Subian, subian El equipo de Kroic Sigue imparable El equipo de Kroic Sigue imparable Pero imparable Listo Bronwyn Ganó 4-1 Al Preston Uff Teso, teso Seguimos de primero Sí, señor 12 punticos Le cogimos 3 de ventaja Al segundo Qué bien Qué bien, qué bien El Leeds Que iba de segundo Con 7 puntos Perdió el partido Que ya cojo con 7 puntos Ya llegó con 12 Ah, pero qué maravilla Vamos, ve Muy, muy bien Muy bien Muy bien Todo esto continúa Muy, muy, muy genial Así que mientras continúa Llegando a la próxima semana Voy dejando a este Por acá Así que Yo soy Alan Y esto fue El Colmo Games Adiós Nos vemos Suerte